¿Cómo has visto el Global Progreso? Bueno, espectacular, ¿no? Muy bien, tanto el nivel de las discusiones, el cariño que han puesto todos los líderes socialdemócratas en venir, en atendernos, en brindarnos sus reflexiones. La presencia de Lula me parece muy importante y creo que lo hemos hecho muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me reconcilia conmigo mismo, porque hice yo la Comisión Progreso Global en el año 96. Lula un crack, ¿no? Sí, hombre, claro. Ha sido interesantísimo. Es el alimento que necesitamos para seguir adelante, reforzar nuestros principios, nuestros valores y tomar toda esa energía que hace falta no solo a los partidos, sino a los proyectos progresistas que en definitiva repercuten en el bienestar de la sociedad. Ha sido debates importantísimos y además ver la fortaleza de estos líderes creo que nos sigue sirviendo de referencia para confirmar que estamos en el camino adecuado. Pues ha sido un éxito total. Yo creo que ha demostrado que la izquierda mundial vive y tiene propuestas. Ahora hace falta que esas propuestas lleguen a la gente y la gente las entienda para respaldar. Hay que explicarlo con claridad y con nitidez. Solo hay una salida eficaz y justa, que es la de la izquierda internacional. Me ha parecido que es un momento muy adecuado para simbolizar la necesidad de que todas las fuerzas progresistas del mundo, ya no solo de Europa, vayan en la misma dirección, porque es el momento de cambiar, de girar hacia la izquierda al mundo.